Nos matamos toda la semana Y ahora en línea viene, te cobran eso, nos hacen el gol Y te caga toda la ilusión que tenemos Pero bueno, más allá de todo esto No voy a negar que estaba caliente Que por ahí dije algo que no Que no lo tenés que haber dicho Pero bueno, soy así, soy calentón Y me molesta que Que pase lo que pasó Porque me voy muy caliente Me voy muy caliente porque No solamente mi ilusión Hay un plantel de compañeros que estamos todos ilusionados Y atrás está toda la familia Ahora tenemos un fin de semana de mierda Por un FAO que para mí, no fue Listo, todo dicho Chau